No sería posible que introdujéramos en Colombia el optimismo, lo positivo y no vivir perpetuamente en lo negativo, en lo inquietante. No sería posible que dejáramos de hablar, que nos dejaran de decir de un hombre perseguido. Sería mucho pedir que no se tratara de temas tan insignificantes. Todo hombre tiene derecho a vivir bien, a su dignidad, a su intimidad. Castigar o sancionar a un hombre no significa destruirlo, aniquilarlo, volverlo pedazos, como pensaba la Inquisición, sino simplemente privarlo de la libertad, que ya es muchísimo. No nos ensañemos contra nadie. Eso no es cristiano. Las cárceles debieran ser escuelas, colegios, universidades, no lugares de tormento ni de carencia de todo. Es posible que venga un ministro de justicia que aplique estas normas de los derechos del hombre. Cambiar nuestras cárceles por escuelas, colegios y posiblemente universidades. Si yo le dijera a un hombre, si me permitieran, haríamos de un lugar muy conocido una bella escuela, una bella universidad. ¿Estaríamos acaso quebrando la norma de la ética? De ningún modo. Ya pasó, gracias a Dios, la época de la Inquisición, en que se pensaba que era justo atormentar y destruir a un hombre, quemarlo, sacarle los ojos. Ya eso pasó. Ahora debemos mejorar a los hombres. Y que no se nos hable continuamente de los mismos. Mucha gente ya no quiere ver noticieros. Por eso, por ese motivo, porque no tiene ninguna originalidad, no tiene nuevas iniciativas, repitiendo y repitiendo. Dejemos este tema. Hablemos de la belleza de Colombia. Hablemos de lo que está haciendo el gobierno en favor de Colombia. Hablemos del porvenir que se está abriendo al romper las fronteras con Venezuela, con Ecuador. Hablemos de nuestras carreteras, de nuestras fábricas, de nuestros talleres y dejemos totalmente a un lado el tema que ya aburre a todos los colombianos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Gracias. Gracias.